¡Claro! 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 ¡También te doy mi amor! ¡Bailamos hasta las 10! ¡Hasta que vuelan los pies! ¡Con él te huele el corazón! ¡Y conmigo te vuelen los pies! ¡Solo con un beso! ¡Yo debería acabar! ¡Ese sufrimiento! ¡Que te hace llorar! ¡Oh! 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 Yo te miro, se me corta la respiración Cuando tú me miras, se me sube el corazón ¡Oh! 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 Un ritmo y el mío, llенando al vacío, sintiendo y bajando! ¡Bailando! ¡Oh! ¡Oh! Un amor por dentro, me está enloqueciendo, me va saturando Y con tu física y tu química también tu anatomía con tu filosofía Mi cabeza está vacía, ya no puedo más Ya no puedo más Con esa melodía, tu color, tu fantasía Con tu filosofía, mi cabeza está vacía Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo, gozar contigo Una noche loca, una noche loca Yo quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo, gozar contigo Una noche loca, una noche loca Es que se me va el dolor Solo en tu boca Yo quiero acabar Todos esos besos Que te quiero dar A mí no me importa Que vivas con él Porque siempre sueñas Con poderme ver Mujer, ¿qué vas a hacer? Decíete pa' ver Si te quedas o te vas Si no, no me busques más Si te vas, yo también me voy Y me das, yo también te doy Amor, bailamos hasta las diez Hasta que duela los pies Si te vas, yo también me voy Y me das, yo también te doy Mi amor, bailamos hasta las diez Hasta que duelas lo que Con él te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Con él te duelen el corazón Y conmigo te duelen los pies Oye, Nelly ¿Quién es el que te quite el frío? Te va conmigo Temblamos con él Lloro a casi un río Tal vez te da dinero Y tiene poderío Pero no te llena tu corazón Si lleva tuyo Pero conmigo Rompe la carretera Engaño En tu vida hay algo que no sirve Sácalo pa' afuera Si nadie te niega Tú eres una fiera Dale, dale Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy Mi amor, bailamos Hasta que duela los pies Con él te duelen los pies Con él te duelen los pies Y conmigo te duelen los pies Solo en tu boca Yo quiero acabar Todos esos besos Que te quiero dar A mí no me importa Que vivas con él Porque sé que sueñas Con poderme derrober ¿Qué vas a hacer? Sí, vete pa' ver Si te quedas o te vas Si no, no me busques más Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy amor Bailamos hasta las diez Hasta que duela los pies Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy amor Bailamos hasta las diez Hasta que duela los pies Con este dede el corazón Y conmigo te duelen los pies A mí no me importa Que vivas con él Porque sé que sueñas Con poderme derrober ¿Qué vas a hacer? Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy amor Bailamos hasta las diez Hasta que duela los pies Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy amor Bailamos hasta las diez Hasta que duela los pies Con este dede el corazón Y conmigo te duelen los pies ¿Cómo vas? ¿Quién es el que te quita frío? Te vas conmigo, rompemos con él Lleja a su río Toda vez te da dinero Tienes poderío Pero no te llena tu corazón Es un chico vacío Pero conmigo rompe la carretera Va a correr así tu vida Y algo que no siempre Sácalo pa' fuera Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy amor Bailamos hasta las diez Hasta que duela los pies Bailamos 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 Te quiero, amor miro Te quiero Oh, oh, oh Tonight we dance Oh, oh, oh Like no tomorrow Oh, oh, oh If you will stay with me Bailamos Bailamos Let the rhythm take you over Bailamos Te quiero Amor mío Bailamos Wanna leave this night forever Bailamos Te quiero Amor mío Te quiero Si pudiera bajarte una estrella del cielo Lo haría sin pensar dos veces Porque te quiero Oh, oh, oh Que hasta un lucero Oh, oh, oh Si tuviera naufragio de sentimiento Sería un velero en la isla De tus deseos De tus deseos Correcto Entiende que no puedo Y a veces me despierto Cuando me enamoro A veces desespero Cuando me enamoro Cuando menos me lo espero Me enamoro Y se detiene el tiempo Me viene en el alma al cuerpo Y sonrío Cuando me enamoro Y si en tus sueños Te escuchas el llanto de mis Lamento y sueño No sigues dormida Es que es verdadero Oh, oh, oh No es un sueño Me alegro Que a veces al final No encuentras un momento Oh, oh, oh Cuando me enamoro A veces desespero Cuando me enamoro Cuando menos me lo espero Cuando menos me lo espero Me enamoro Y se detiene el tiempo Me viene en el alma al cuerpo Sonrío Cuando me enamoro Cuando me enamoro Cuando menos me lo espero Cuando menos me lo espero Me enamoro Y se detiene el tiempo Me viene en el alma al cuerpo Sonrío Cuando me enamoro Yo te miro y se me corta la respiración Cuando me enamoro Cuando tú me miras Se me sube el corazón Bailando 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 Tu cuerpo y el mío Llenando el vacío Subiendo y bajando Bailando 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 Ese fuego por dentro Me va enloqueciendo Me va saturando Con tu física y tu física Están en tu anatomía La cerveza y el tiquila Y tu boca y economía Ya no puedo más Ya no puedo más Con esa melodía Tu color, tu fantasía Con tu filosofía Mi cabeza está vacía Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Y tener contigo Una noche loca Ay, besar tu boca Yo quiero estar contigo Y vivir contigo Bailar contigo Y tener contigo Una noche loca Ay, besar tu boca Oh, oh, oh Let me be your hero Would you dance If I ask you to dance Would you run And never look back Would you cry If you saw me crying And would you save my soul tonight I can be your hero, baby I can kiss away the pain And I will stand by you forever You can take my breath away Would you swear That you'll always be mine Would you lie Would you run and hide Am I too deep Have I lost my mind I don't care You're here tonight I can be your hero I can kiss away the pain And I will stand by you forever You never take my breath away I can be your hero Solo en tu boca Yo quiero acabar Todos esos besos que te quiero dar A mí no me importa Que duermas con él Porque sé que sueñas Con poderme ver Mujer que vas a ser de sí Y de este papel Si te quedas o te vas Si no, no me busques más Si te vas Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy Mi amor, bailamos hasta las diez Mi amor, bailamos hasta las diez Hasta que duelan los pies Si te vas, yo también me voy Y conmigo te doy Y conmigo te duelen los pies Solo con un beso Yo te haría acabar Ese sufrimiento Que me hace llorar A mí no me importa ¡Vamos, vamos, vamos! Yo quiero acabar con ella Porque sé que mueres Con poderme ver Mujer que vas a ser de sí De este papel Si te quedas o te vas Si no, no me busques más Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy Mi amor, bailamos hasta las diez Hasta que duelan los pies ¿Quién es el que te quita el frío? Te vas conmigo, rumbeamos con él Lloras casi un río Tal vez te da dinero y tiene poderío Pero no te llena, tu corazón sigue vacío Pero conmigo rompe la carretera bandolera Si en tu vida ya no sirve Sácalo pa' afuera Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy Mi amor, bailamos hasta las diez Hasta que duelan los pies Solo con un beso Yo te haría acabar Ese sufrimiento Can you sing all the world? Woo! Just a few Let's go Let's go ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!